¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Un verdadero duelo! ¿Y arranca o no arranca? ¡Siempre arranca con Mujías Hescher para motores diésel! ¡Claro que sí! ¡Siempre arranca con Mujías Hescher! ¡Tiene compañeros en el medio! ¡La saca hacia afuera! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos! ¡Se viene con todo! ¡Se viene! ¡Habrá tiro de esquina! ¡Decide jugar en corto! ¡Busca a alguien que le dé una mano! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Aleja el peligro! ¡Necesita apoyo para entrar al área! ¡Atención! ¡Se viene el pibe! ¡Le pegó! ¡Salió desviado el remate! ¡Estaba tan ansioso por meterla que terminó rando! ¡Le faltó un poquito más de serenidad y convicción! ¡Está solo! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Salió por la línea de fondo! ¡Esto es saque de arco! ¡Avanza muy decidido! ¡Se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo! ¡Dio todo! ¡No podemos pedirle más! ¡Hice un gran esfuerzo! ¡Salió desviado el remate! ¿Qué temperatura tendremos? En el tablero de la cancha antes de empezar estaban 24 grados Mariano. Claro, le hacen el 2-1. Tiene libertad para conectar. Veremos cómo está. Si le alcanza con la buena serie que hizo... ¡Oh, va! ¡Tres señores! ¡Entró! ¡Gol! ¡1-0! ¿Cómo se sale con dos jugadores en contraataque entre ellos y hacer un gol de esta naturaleza? Que le ha tomado la iniciativa. Más allá que sí, que puede haber ciertas imperfecciones, algo de ansiedad. ¡Señoras y señores! ¡Llegó al final! ¡Nos vamos al descanso! ¡Señores! ¡El toque y arranca la segunda mitad! ¿Puede hablar con el árbitro fuera del área por algo de los balones? Sí, señor. Porque acá son muy grandes los que alcanzan la pelota y se están demorando más de la cuenta. ¡No la pudo controlar! ¡Muy buen trabajo defensiva! ¿Y qué decíamos en la previa? ¿Dominará? ¿Jugará de contra? Es tan versátil este equipo que creo que hace lo que se va presentando en el partido. Sabe hacer las cosas que se presentan en el partido. ¡Upa! ¡Tiro libre! El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. ¡Atención! ¡Es un buen momento para el gol! Evidentemente, si los defensores ven que el mediocampo no quita, van a ir para atrás. Está muy tranquilo con la pelota. Allí busca los espacios. Puede lateralizar el juego, mandar el centro al área. Pierna en alto, dice el juez. El mismo plan sistemático de enfriar, de interrumpir. ¡Buena pelota! No, no. El mismo mordió la pelota. El mismo mordió la pelota. Y el jugador no hizo nada. Pero no le hizo ningún contacto. Nada, nada. ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! Gran disparo. Muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Una entrada fuerte, pero limpia. Trata de hacerlo individual. Busca a alguien que lo acompañe. ¿Está con la altura de la sien? Sí, sí. A ver. No había manera, eh. ¡Ay! Con el tiro libre. Los compañeros se ubican en el área. Vamos a ver qué hace. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. ¡Qué es quite, dice! ¡Qué es quite, dice! ¡Qué es quite, dice! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La pelota queda bollando. Claro, le hacen el 2-1. Tiene libertad para conectar. Inclinado sobre la izquierda. Cumpliendo la función de Wynn. La busca. ¡Ojo que ahí va! Se acerca al final del partido. Y solo lo separa un gol. Trata de hacerlo individual. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Bíblame. Muy buen trabajo. Defensiva. Allí está el silbatazo final. Se ha terminado el partido